Bien, se ofrece la palabra para el proyecto que está en fácil despacho, que va a ser un fácil despacho estricto, yo imagino que ya los comités nos habrán hecho llegar los tiempos en los cuales se va a intervenir, y luego vamos a proceder a la votación. Es fácil despacho estricto y así se va a cumplir, es lo que nos han solicitado todos los comités. Está inscrito en primer lugar uno de sus autores, el senador Guido Girardi. Perdón, antes de dar la palabra al senador Girardi, autor del proyecto, me han pedido que puedan ingresar a la sala don Oscar Cristi, director general de Aguas, don Gino Casasa, glaciólogo. Habría acuerdo para que estos dos especialistas del ministerio pudieran acompañar la decisión, entiendo que conversaron con el vicepresidente, Alfonso Durresti. ¿Abría acuerdo? Sí. Así se acuerda. Tiene la palabra el senador Girardi. Presidente, este es uno de los temas relevantes que tiene que ver no solo con Chile, sino con nuestra humanidad. Todas estamos aparentemente, y se dice, preocupados por la situación del cambio climático, al punto que Chile ha establecido como una prioridad de establecer en Chile la COP25 por la gravedad que tiene y por los impactos que va a tener en nuestro país. Chile se presenta por nuestras autoridades como uno de los países más afectados a nivel mundial, donde las consecuencias del cambio climático van a ser más concretas y es uno de los países más vulnerables. La situación del cambio climático ya es irreversible, en el sentido de lo que estamos discutiendo, si la temperatura va a aumentar un y medio grado o va a superar los dos o tres grados. Ya no estamos hablando que es una situación neutra. La temperatura que nos afecta hoy día, que ha hecho la sequía que estamos viviendo, es un grado que ha aumentado en 150 años. El escenario que viene es que en 20 años va a aumentar un y medio grado, si es optimista, o más de dos o tres grados. Todos los análisis de los científicos del panel de la IPCC señalan que ya no se van a cumplir, aparentemente, la expectativa de un y medio grado, que estamos en el escenario de los dos grados. Y por lo tanto, los efectos más evidentes del cambio climático, además de los ciclones que hemos visto, además de las sequías, además de los aluviones que van a ir incrementándose, yo quiero señalar que lo que estamos viviendo es la punta de un iceberg de lo que va a venir, van a ser justamente los impactos sobre la biodiversidad y sobre el agua. El agua va a ser un recurso escasísimo, que va a afectar el agua para el consumo humano, va a afectar el agua para la agricultura, va a afectar el agua para la minería y para todos los ámbitos. Chile, en ese contexto, tiene alguna ventaja, que es un país que tiene una cantidad de glaciares que son importantes. De hecho, Chile tiene una de las superficies de glaciares más importantes de Sudamérica. Pero lamentablemente, el 95% de todos nuestros glaciares van en retirada, están siendo afectados justamente por dos situaciones. Una evidente que es el cambio climático, el calor y el derretimiento y el retroceso de estos glaciares. Y uno segundo que tiene que ver con la intervención de nosotros, los seres humanos, en nuestras actividades sobre los glaciares. Los glaciares tal vez van a ser la única fuente de agua que van a garantizar agua en periodos de verano. Porque evidentemente puede ser que en los meses de primavera y los meses de invierno podamos justamente con la poca agua de lluvia y con lo que se infiltra en los acuíferos naturales poder tener agua. Pero que cosa que todavía no está clara, porque también la extracción de la tierra de hoja, la vulneración de las quebradas, está haciendo que se dificulta justamente la recuperación de esta agua que debería infiltrarse en los acuíferos naturales. Pero el problema es que nuestros glaciares, que son una fuente de agua relevante, que son, yo lo llamaría, que son un recurso estratégico para el siglo XXI, no tienen ningún tipo de protección. Y la idea que podamos aprobar en general hoy día es una ley que justamente establezca un estándar de protección, que considera los glaciares como un bien nacional de uso público, igual que un parque, que tengan una situación regulada y estricta de intervención, pero es cierto, la sociedad puede eventualmente discutir en algún momento si se desafecta un glaciar. Pero eso tenga que hacerse por una ley de la República, es decir, con un estándar de exigencia que merite, por ejemplo, si vamos a privilegiar la intervención de Andina en los glaciales, o vamos a privilegiar la existencia de glaciares para el agua de la región metropolitana. La región metropolitana se va a quedar sin agua y va a vivir en cierto momento el agua de glaciares. Lamentablemente, tenemos un lobby feroz de empresas del Estado como Codelco y otras que no quieren que haya legislación de glaciares. Yo lamento que un proyecto como este tenga que ir a minería. No va por una razón altruista a minería. Minería no quiere que haya esta ley de glaciares. Yo quiero que haya minería, pero quiero que haya una minería como lo ha planteado Anglo American, por ejemplo, sin intervención de glaciares. Pero si finalmente tenemos que desafectar un glaciar por la importancia estratégica que tienen para Chile, hay que hacerlo con un estándar que sea lo suficientemente serio y con el apoyo científico y técnico que justamente lo permita. La idea de aprobar este proyecto en general, yo me comprometí con el Ministro que una vez aprobado este proyecto en general, vamos a crear una instancia técnica de científicos representativos de universidades, del Ministerio para poder llegar a una buena solución y poder elaborar un buen proyecto. Pero no tengo ninguna duda que tener una política de glaciares, así como tener una política de cuidar nuestra agua, de proteger nuestra agua, de hacer eficiente el recurso de agua, van a ser estratégicos. Porque el cambio climático no lo vamos a cambiar. No vamos a poder vivir en un mundo mejor en materia climática, vamos a vivir en un mundo peor. Y el agua va a ser un eje central y los glaciares van a tener una dimensión de recurso estratégico. Y a mí me parece que si hay un mínimo de consistencia en lo que ha declarado el Presidente de la República, nosotros mismos, que vamos a hacer una COP paralela, donde vamos a convocar a más de 500 parlamentarios de todo el mundo para reunirse con la ciencia, yo creo que lo mínimo que este Congreso puede hacer es justamente aprobar en general este proyecto. Bueno, y después discutiremos los aspectos más específicos, en particular en el debate en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Yo sé que este proyecto va a ir a minería, creo que es un error, creo que es una claudicación, pero bueno, es decisión del Senado. Gracias, Senador Girardi. Señor Secretario, usted también iba a referirse al informe. Sí, me han pedido el Senador Juan Pablo Díaz insistentemente abrir la votación, si les parece. Sí, pero es que hable el Ministro, claro. Lo que pasa es que hemos autorizado a la Comisión de Trabajo a asesorar, entonces yo creo que también hay que dar las facilidades. Abrimos la votación después de que el Ministro intervenga. ¿Ya? Sí, pero primero tiene que hablar el Secretario. Gracias, señor Presidente. El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley iniciada en moción de los señores senadores, señor Girardi, señoras Allende y órdenes, en primer trámite constitucional sobre protección de glaciares, iniciativa correspondiente al boletín número 11.876-12. El principal objetivo del proyecto es asegurar la protección de los glaciares, del ambiente preglacial y del post-marfrots, a fin de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, como proveedores de agua para la recarga de las cuencas hidrográficas, como fuentes de biodiversidad y de información científica y para el turismo sustentable. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales discutió la iniciativa solo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento del Senado, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, senadores, señoras Órdenes y señores de Urresti, Girardi, Proenz y Sandoval. Cabe tener presente que el artículo transitorio del proyecto de ley es de quórum calificado, por lo que requiere para su aprobación 22 votos favorables. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 30 y 31 del primer informe de la Comisión que sus señorías tienen a su disposición. Eso, señor Presidente. Muy bien, señor Ministro de Minería, don Baldo Procuriza tiene la palabra. Gracias, Presidente. Quiero saludar a todas las senadoras, a todos los senadores, agradecer lo que han sido los comentarios respecto de este proyecto de ley y decir y reafirmar el compromiso del Gobierno del Presidente Piñera en respetar y cuidar el medioambiente logrando una conciliación armónica con el desarrollo sustentable. Es indispensable tener presente que la protección de los glaciares es una prioridad para el Gobierno y una de las víctimas del cambio climático son los glaciares, grandes reservas de agua que en todo el mundo han retrocedido producto del aumento de las temperaturas. Es por esto que estamos avanzando en la creación de un servicio de biodiversidad y hoy día me acompañan Oscar Cristi, Director General de Agua, y Gino Casasa, glaciólogo que está trabajando a cargo de una repartición especial en la Dirección General de Agua encargada de este tema, de la Unidad de Glaciología y Nieves, que es un refuerzo para la Dirección General de Agua. Pero además, en el marco del estudio de este proyecto de ley, hemos visto un informe de Cochilco, que es un organismo técnico del Estado, que nos informa que de aprobarse este proyecto de ley tal cual como está, Presidente, porque tiene efectos retroactivos, aquí hay una norma que el artículo sexto que ha mencionado el señor Secretario, que no solo afecta a los proyectos de todo tipo hacia el futuro, sino que afecta a los proyectos que ya hoy día están instalados. De aprobarse este proyecto tal cual como está, Presidente, los efectos que van a tener para distintas actividades del país, pero yo me refiero a la actividad minera, son que al menos cuatro grandes proyectos, dos de empresas del Estado Codelco como Teniente y Andina, no podrían seguir trabajando. No por el tema de los glaciares, sino porque este proyecto se refiere a los glaciares, al permafrost y a los ambientes periglaciares. O sea, estamos hablando de la única legislación del mundo que estaría tocando estos temas. Yo creo que Chile ha avanzado en estos temas y ha sido muchas veces pionero en muchos temas. Pero por eso mismo, y agradezco el acuerdo de la reunión de comité que se pueda ver también en la Comisión de Minería, porque lo que queremos, Presidente, y agradezco también al Presidente de la Comisión, Senador Girardi, que formemos una comisión técnica en donde puedan participar también los glaciólogos y podamos conciliar lo que es el cuidado del medio ambiente, de los glaciares y de todo lo que los rodea, pero también conciliándolo con lo que es la actividad principal del país, que es la actividad minera. Si nosotros aplicáramos tal cual como está este proyecto hoy día, 36.300 trabajadores, de acuerdo al informe de Cochilco, no podrían seguir trabajando. Entonces, yo siento que en esto no tenemos una opinión distinta, pero queremos hacer que el cuidado del medio ambiente se concilie también con lo que es la actividad principal de Chile, que es la minería. Muchas gracias, señor Ministro. Procedemos a abrir la votación, entonces, el primero, y luego le ofrezco la palabra a la Senadora Isabel Allende, una de las autoras del proyecto. Presidente, este proyecto de protección de glaciares es muy importante y tiene que ver con las consecuencias para Chile, como aquí se ha explicado, del cambio climático. Justamente, en este contexto en que el gobierno ha anunciado, el 22 de mayo se publicó que se fragmentó en el campo de hielo sur, en su zona más austral y que se separa un área de 208 kilómetros cuadrados. Hay que poner esto, entonces, en un contexto de cambio climático e indicar lo grave que es, particularmente para un país como Chile, en que nos afecta mucho más, estamos sometidos, digamos, a los rigores de las consecuencias del cambio climático con un país como el nuestro, además, con bastante y profundas desigualdades, pero además, un país muy vulnerable respecto al cambio climático. Y la meta climática definida por el Acuerdo de París de mantener la temperatura promedio del planeta dentro de 1,5 grados por desgracia no se va a cumplir. Y los informes más recientes indican que el aumento de la temperatura va a ser a lo menos de 2 grados. 2 grados implica un aumento de frecuencia, eventos extremos como los que ya nos ha tocado vivir en Chile y que son tremendamente agravantes para nuestra población y por supuesto para el medio ambiente. Tenemos olas mortíferas de calor, tormentas, inundaciones, sequías y últimamente nos ha tocado ver incluso tornados que no habíamos visto en la región del Bío Bío y del Ñuble. Chile, como explicamos, va especialmente vulnerable al cambio climático por su geografía y por sus altos niveles de desigualdad. Entonces, no hay en la historia reciente un cambio tan grande a escala planetario como este que nos va a impactar y nosotros tenemos un tremendo potencial hídrico en la protección de glaciares pero tenemos que tener mucho cuidado porque esto nos obliga como país a tener una enorme responsabilidad de cómo lo vamos a hacer por el sando que es la reserva que podemos tener como país y como humanidad para el recurso hídrico. Hoy día estamos viviendo una escasez de recursos hídricos, hoy día estamos viviendo una situación de un ciclo de sequía extremadamente grave, llevamos ocho años de sequía continua, hoy día tenemos provincias como las que representamos con los senadores de la región de Valparaíso como Petorca donde tenemos Petorca como una Petorca la Ligua donde la gente no tiene acceso al consumo humano que se tienen que abastecer con camiones aljibes donde el tema del agua pasa a ser uno de los temas más cruciales que vamos a enfrentar en este momento en la humanidad porque no es algo que afecte solamente a Chile por eso nos obliga cómo vamos a proteger nuestro recurso hídrico qué tipo de políticas vamos a tener cómo vamos a desarrollar un mundo agrícola pero que sea sustentable que no puede hacer como ocurre en el caso de la comuna por ejemplo Petorca a costa del consumo humano porque además tenemos plantaciones de monocultivo de uso intensivo del agua y que no tienen consumo la gente que vive ahí lo cual es francamente poco aceptable también es cierto que vamos a tener que aprender a convivir y ojo con la actividad minera porque claramente Chile también es un país minero pero nosotros no podemos hoy día mantener una minería que no se preocupe de la situación del medio ambiente y particularmente de los glaciares porque los glaciares se ven afectados por el polvo se ven afectados por la construcción se ven afectados por los caminos se ven afectados de múltiples formas y son nuestra reserva de agua dulce y por lo tanto tenemos que hacernos cargo que es un tema mayor y en ese sentido claramente tenemos que pensar en lo que estamos haciendo para las generaciones futuras y desde luego para lo que es hoy día y por eso mismo yo lamento cuando esto se vio en la Comisión de Medio Ambiente la ausencia de la ministra entiendo que estaba con la COP25 pero del ministro de Obras Públicas porque eso es importante que estuvieran presentes en todo caso concurrieron gente de la Dirección General de Agua y creo que hicieron observaciones importantes quiero decir presidente además que este estado actual de este proyecto de Obras Públicas en general claramente hay que perfeccionarlo y claramente vamos a tener que revisar cuidadosamente las normas porque normalmente queremos cumplir con la meta de proteger glaciares pero también queremos hacer este proyecto que Chile tiene que tener un crecimiento sustentable y por eso no tengo ninguna duda que tenemos que caminar para allá y también decir entonces que hoy día se ha dicho que el argumento se ha dado que la protección de glaciares hoy día 86% de ellos estarían bajo la protección del Sistema Nacional de Ares Protegidas y un 14% por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental eso implicaría que el 100% se encuentran protegidos por el Sistema de Evaluación Ambiental francamente presidente creo que aquí faltó decir que nuestro Sistema de Protección Ambiental es precario el Sistema está diseñado para aprobar proyectos pero tiene graves asimetrías entre las comunidades y los proponentes de proyectos no hay suficiente participación ciudadana temprana no cuenta con adecuadas compensaciones ambientales y peor aún ni siquiera firmamos el convenio de Escazú por falta de voluntad política lamentablemente de este gobierno y además de una superintendencia que no ejerce todas sus atribuciones por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos una frase que está en al 100% de protección porque no es así y hoy día como Congreso y como Senado tenemos que dar un paso y el paso significa una protección de esta reserva tan fundamental de agua dulce he dicho gracias senadora Isabel Allende yo borgaría a los señores senadores señoras senadoras que no se sigan inscribiendo porque no le voy a poder dar la palabra el comité hoy día fue muy estricto de manera muy transversal en los tiempos la senadora Von Baer fue la primera en traerme todos los nombres de los senadores chileamos entonces yo no voy a poder dar la palabra al último senador que se inscribió el senador García Guido no voy a poder dar la palabra tiene la palabra la senadora Evenes Periker el senador Sandoval tiene la palabra usted muchas gracias presidente lo que pasa es que se habían notificado no es cierto en el caso de nuestra bancada hablaré el suscrito y miembro de la comisión de medio ambiente por lo demás y el senador Alejandro García presidente desde hace mucho tiempo que se viene procurando establecer alguna regulación en materia de glaciares en nuestro país en la Cámara de Diputados se presentaron centros proyectos los cuales por diversas razones durante la administración pasada terminaron desdibujados las intenciones y el proyecto al final no logró cumplir con el objetivo que era precisamente esta protección yo dado el enorme interés que tiene una situación de esta naturaleza especialmente si consideramos que en Chile hay un total de 24.114 glaciares en nuestro país prácticamente gran parte si consideramos la superficie de Sudamérica en materia de glaciares que son cerca de 30.000 kilómetros cuadrados de esos 30.000 kilómetros cuadrados 24.000 están en Chile o sea casi el 80 poco más del 80% de los glaciares tienen esta connotación por lo tanto frente a esta realidad no cabe duda alguna que tenemos la más absoluta certeza de la necesidad de avanzar en un establecimiento de regulaciones que permita una adecuada protección de este importante patrimonio ambiental base y suministro de reserva de agua tan significativa que tenemos en nuestro país y siempre la discusión que se plantea es el conflicto entre la conservación y el área que dice relación con la utilización eventualmente de las actividades que en torno a ellas o por cercanía se puedan realizar como es precisamente el caso de la minería y aquí se ha planteado habrá que pensar seriamente cómo compatibilizar y será parte del objeto que habrá que realizar en la discusión ya en particular de este proyecto cómo en definitiva compatibilizamos la necesidad evidente de protección de un recurso tan significativo para nuestro país también con la necesidad del desarrollo de alguna actividad y cómo ésta se puedan desarrollar amigablemente con el sector no por casualidad son cerca de 36.300 los trabajadores involucrados en una eventual cercanía con este sector es decir estamos hablando de una cantidad enorme de familias que viven de una actividad que evidentemente habrá que considerarlo habrá que verlo yo veía el otro día esta suerte de demonización que se produce con alguna actividad productiva y me acuerdo que estábamos aquí en la discusión a propósito de la ley de pesca bueno claro nadie quiere de repente ninguna actividad bueno y qué hacemos con los cientos de trabajadores que dependen de esa actividad aquí es donde nosotros tenemos que construir una solución eficiente ambientalmente socialmente y económicamente y que permite evidentemente el desarrollo de las actividades y resguardando también lo que significa nuestros patrimonios de carácter ambiental porque si hacemos una cruz ¿qué hacemos con esa gente entonces con cientos de trabajadores aquí estamos hablando de más de 30.000 cuántos más tenemos los ciertos asociados a la industria y la pesca en la zona sur austral de nuestro país ¿qué hacemos con ello entonces? bueno creo que evidentemente hay que avanzar en una protección en una regulación en un eficiente mecanismo en un adecuado proyecto y en ese sentido yo voy a aprobar la idea evidentemente de legislar con una sola salvedad y que hice mención en la discusión en la cámara respecto al artículo transitorio porque el artículo transitorio dice las actividades de cualquier naturaleza que al momento de la vigencia de la presente ley o pueden afectar deberán cesar y requerir automáticamente por el solo hecho del ministerio de la área todas las actividades que se ejecutan incluso más yo hice el punto porque ni siquiera discrimina en qué habla de todas las actividades eventualmente incluso hasta aquellas labores deportivas como el esquí que se puede realizar en lugares de alta montaña o incluso en mi propia región de Aysén donde yo prácticamente tengo casi me hace una prevención al tiro mi colega senador de Magallanes pero para no equivocarme Magallanes tiene altos glaciares amigos 6.805 glaciares 8.900 tenemos nosotros el 82% de los glaciares están bajo mecanismos de protección pero este artículo incluso tengo comunidades que realizan trabajos de trekking caminatas sobre estos mismos temas habrá que regularlo pero esta norma transitoria prácticamente prohíbe todo e incluso más agrega un ingrediente adicional que le da un efecto de retroactividad habrá que ver cómo sancionar y cómo perfeccionar en la discusión en particular pero no cabe duda presidente que aquí vamos a tener que compatibilizar lo que significa el desarrollo de una instancia adecuada de protección de los glaciares por el significado por el impacto por la significación que tiene como suministro en mucho sentido pero también tenemos presidente que resguardar lo que le señalaba al principio tenemos la necesidad de resguardar la protección sin duda que sí estamos disponibles estamos de acuerdo pero por otro lado también tenemos que asegurar que hacemos con los cientos con los miles de trabajadores que a veces con la idea de llevar estos temas a puntos extremos terminamos también por afectar socialmente a nuestras propias comunidades con la pérdida de trabajo yo creo que aquí tenemos que compatibilizar el desarrollo con la protección y evidentemente contribuir una adecuada legislación que se haga parte de este tema yo en lo personal presidente voy a dar absolutamente a favor la idea de legislar y analizaremos los detalles las observaciones al proyecto muchas gracias gracias senador sandoval senadora jimena rincón por tres minutos voy a ser muy breve presidente porque no hemos dividido el tiempo con la senadora proboste no voy a explicar el sentido o el contenido del proyecto porque ya lo han hecho mis colegas si voy a decir que me preocupa sobre manera que los objetivos de este proyecto de ley puedan verse frustrados por la aprobación o por las normas que contiene el tpp11 el tpp11 contiene en el capítulo 9 de inversiones ciertos derechos a extranjeros que invierten en nuestro país entre ellos primero la garantía de expropiación indirecta y la indemnización a favor de las inversiones inversores la expropiación indirecta ocurre en actos del estado que interfieren con las expectativas inequívocas y razonables de la inversión sección A artículo 98124 se considera medida disconforme cualquier medida aplicada por los gobiernos que un inversor extranjero considere que crea un impedimento significativo a la inversión sección A artículo 9.12 el derecho a las transnacionales a demandar internacionalmente al país que en este caso sería Chile ante un grupo especial de privados expertos y no ante un tribunal propiamente tal ante una medida disconforme el grupo especial que dictará un laudo arbitral no revisable y podrá condenar al país al pago de indemnizaciones millonarias el concepto de expectativas inequívoca y razonables de la inversión no está definido y queda en la libre determinación de estos árbitros privados señor presidente el capítulo 20 del TPP relativo al medio ambiente señala en general que las inversiones no pueden ir en contra de las leyes ambientales del estado parte pero el artículo 21 define ley ambiental de manera restrictiva limitándola solo a tres tipos las que tienen por objeto la prevención la reducción o control de una fuga descarga o emisión de contaminantes ambientales y no considera la reparación segundo las que controlan los productos químicos o desechos peligrosos o tóxicos para el medio ambiente pero no la mitigación o reparación de los daños ocasionados por no tener debida diligencia y tercero las que tienen por fin la protección o conservación de las áreas bajo protección especial en Chile existen solo en el caso de glaciares 2.142 glaciares de un total de 164 con protecciones en la zona norte en la zona centro 2.615 solo 46 protegidos en la zona sur 5.660 y solo 1.653 protegidos por lo tanto presidente tengo que dar un respaldo a esta iniciativa que obviamente es importante pero estoy preocupada por lo que estamos haciendo en otros ámbitos y que pueda afectar esta normativa gracias presidente gracias senadora Jimena Rincón por ajustarse a sus tres minutos tiene la palabra el senador Carlos Bianchi gracias señor presidente trataré de ser breve ya se ha dicho que el objetivo de este proyecto la iniciativa de ley tiene por objeto asegurar la protección de los glaciares del ambiente periglacial y del perforo a fin de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos mire yo voy a presentar y estamos haciendo un trabajo que ya lleva un tiempo de reflexión para una reforma en el ánimo de la creación de un parque binacional de la paz en campos de hielo sur la cuarta parte de la actual masa global de glaciares montañosos podría haber desaparecido el año 2050 y más de la mitad el 2100 cuando sólo quedarían grandes extensiones de esos hielos en Alaska y el Himalaya y la Patagonia en un proceso que se retroalimenta constantemente cuando el hielo se derrite quedan expuestas superficies de tierra y agua que retienen el calor lo cual aumenta el recalentamiento y causa más derretimiento de hielos el hielo refleja grandes cantidades de energía solar y es un factor contrario al recalentamiento en el extremo suroeste de América del Sur existen actualmente dos campos de hielo remanentes de la última glaciación en el caso de Chile está con la excepción de la Antártica campos de hielo sur es el mayor cuerpo de hielo en el hemisferio sur y el tercero más extenso del mundo tras lo de la Antártica y Groenlandia además en el caso de la región que represento en Chile los glaciares Jorge Mont Pío 11 el mayor del hemisferio sur fuera de la Antártica con 1.265 kilómetros cuadrados el O'Higgins el Tindal y el Grey y más de 100 glaciares venores gran parte de su extensión presidente se encuentra protegida al formar parte de los parques nacionales Bernardo O'Higgins y Torres del Paine en Chile y el parque nacional los glaciares en Argentina esta reforma constitucional recién la acabo de conversar con el glaciólogo Don Gino Casasa voy a compartir el proyecto para recoger también parte de la experiencia profesional que pueda aportarlo y poder presentarlo cuanto antes una vez que se haga la última reflexión entendiendo que aquí tenemos un tema además de Estado un tema absolutamente estratégico en lo que dice relación con la protección de los glaciares de nuestro país y del mundo muchas gracias senador Bianchi senadora Yasma Proboste muchas gracias presidente es importante este momento porque durante muchos años hemos estado esperando un proyecto de ley que proteja verdaderamente todos los ecosistemas glaciares sin condición pero claramente vinculados a entender que los glaciares son una fuente permanente de agua y que se encuentran extremadamente vulnerables en el actual contexto global por distintos proyectos extractivos y en esto no solo de la minería sino también geotérmicos e hidroeléctricos el año 2015 el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe anual indicaba como se vulneraban diversos derechos y también la propia Corte Suprema al indicar que las mociones que se discutían en ese momento en la Cámara de Diputados debilitaba la condición de los glaciares pues constituyen en sí mismo un patrimonio ambiental del país lo cual supone una protección ante cualquier tipo de actividad y amenaza los glaciares y las diferentes formaciones de hielo que se crean en su cercanía son de gran importancia para la existencia de la vida en nuestro planeta cumpliendo diferentes finalidades ecológicas especialmente aquellas relacionadas con la reserva de agua dulce que alimenta diferentes ríos y lagos cercanos y por lo tanto nosotros estamos convencidos que esta iniciativa avanza en una dirección correcta en el sentido que han estado trabajando diversas organizaciones en territorios movilizados por la defensa de los ecosistemas glaciares y por lo tanto seguiremos atentos para que esta discusión que hoy se da en el parlamento recoja también un anhelo ciudadano anhelo de aquellas comunidades que entienden que esta amenaza a nuestros ecosistemas daña no solo nuestras actividades ancestrales sino también nuestra actividad permanente cuando aquí se hace tanto hincapié respecto de la pérdida de empleos yo quisiera ver con la misma fuerza el derecho a la vida que representa la presencia de los glaciares en las nacientes de nuestros ríos valoramos las diferentes mociones parlamentarias pero sobre todo valoramos el compromiso de las comunidades y territorios a lo largo del país que han estado trabajando por lograr una ley de protección real y total a los ecosistemas de glaciares yo espero señor presidente que la discusión que sigue el ejecutivo que ha tenido en su paso anterior vinculaciones importantes con proteger a empresas extractivas en glaciares se abtenga en la discusión de este proyecto de ley he dicho señor presidente muchas gracias senadora yana proboste senadora alejandro garcía huidobro cinco gracias señor presidente sin duda la situación que hoy día está viviendo el mundo y no solamente nuestro país respecto al cambio climático es algo que nos tiene que hacer meditar y tomar medidas pero sin duda también hay medidas que tenemos que asumir como país justamente cuando más del 80% del agua nuestra se está yendo al mar y no la estamos utilizando y por lo menos lo primero que tenemos que hacer es justamente impedir que un porcentaje importante de esa agua la estemos perdiendo y podamos tener justamente el agua necesaria no solamente para la bebida humana sino también nuestra agricultura y nuestra minería y es decir todas las actividades productivas que requiere nuestro país lo primero que tenemos que pensar que con el cambio climático efectivamente los glaciales están desapareciendo y no solamente por las industrias extractivas sino también por la realidad misma del alza de la temperatura en segundo lugar señor presidente yo quiero valorar la decisión que tomó el comité los comités respecto que este es un proyecto que tiene que pasar por minería y también valorar el acuerdo que se ha llegado respecto de una comisión técnica en que expertos le puedan informar a las distintas comisiones cuál es su visión con el fin de cuáles son las soluciones realistas que requerimos para nuestro país nuestro país también el primer ingreso que tiene es la minería y según el informe que nos ha entregado el ministro recién de Cochilco dice que prácticamente estarían afectando a 36 mil trabajos directos más todo lo que significa los trabajos indirectos en la minería que en muchos casos son más en segundo lugar señor presidente estamos hablando que solamente en el aporte al fisco que está entregando la minería le podría afectar casi el 35% de sus ingresos estamos hablando prácticamente cerca de mil millones de dólares menos que estaría recibiendo el fisco si esta ley se aprobara tal como está hoy día es por eso señor presidente yo creo que esto merita una discusión bastante más profunda entender la definición concreta de glaciales y en eso quiero valorar el hecho que tengamos a especialistas aquí en la sala con el fin que escuchen lo que estamos pensando nosotros que tenemos que mejorar y perfeccionar el cambio climático es una realidad pero también las necesidades que tiene el país de recursos y sobre todo siendo el primer país exportador de cobre del mundo y la primera en nuestra empresa que es Codelco requiere justamente también que tenga los cuidados necesarios pero por ningún motivo estar impidiendo la posibilidad que puedan seguir realizando sus labores solamente en el tema de Andina porque esto afectaría inmediatamente lo que es la producción de teniente y la producción de Andina es decir de las empresas de Codelco que hoy día son prácticamente las más eficientes en el caso de Andina lo que estaría ocurriendo según el informe de Cochilco no es un informe de otra institución que es la institución que tiene que fiscalizar y entregar la información respecto a la minería haría inviable este proyecto haría inviable la actual operación de Andina en el corto plazo por la prohibición de realizar actividades en el entorno de glaciales y no influir en ellos yo creo señor presidente y en eso valoro la posibilidad de abrir una discusión seria una discusión técnica con el fin de que podamos justamente ver la compatibilidad del desarrollo económico de seguir siendo el primer país minero en cobre en el mundo pero también la preocupación que requerimos justamente de nuestros recursos naturales como en el caso del agua pero insisto insisto señor presidente creo que es fundamental es fundamental que entendamos que la manera de cuidar también el agua es haciendo los embalses los tranques necesarios con el fin de que podamos definitivamente tener y no perder lo que hoy día nos entrega la cordillera de los Andes en este caso señor presidente creo que este es un proyecto que no va en el camino correcto por eso me voy a obtener muy bien senador García Gudobro agradezco a los distintos senadores de los distintos comités que se han borrado para facilitar que tengamos una discusión justo en lo que es fácil despacho entonces corresponde ahora revisar la votación señor secretario gracias señor presidente alguna señora senadora o señor senador no ha emitido aún su voto terminada la votación por la afirmativa 33 votos por la negativa 0 abstenciones 6 pareo 0 bien aprobado en general el proyecto en los términos que se ha conversado en general y con las comisiones a las cuales va a ir en particular falta el plazo para indicaciones ¿cuál es la propuesta? la propuesta de plazo para indicaciones es hasta el 14 de junio 14 de junio entonces plazo de indicaciones señor ministro le ofrezco la palabra presidente como los comités acordaron que este proyecto fuera a la comisión de minería yo le pediría si este plazo fuera mayor porque entiendo que la comisión de minería se le entregó con un plazo determinado a fin de no dilatar entiendo un mes ¿no? y por lo tanto yo le pediría que por lo menos el plazo de indicaciones fuera a partir de ese informe si no vamos a tener indicaciones presentadas con un proceso pendiente si pero va en particular a esas comisiones si si el plazo lo fijamos después de recibir el informe bien en particular